Yeah, van a entrar a todas las invitoses Estas loquitas y no son ni las doces Chapa azul, cigarrillo cool, sepa donde jodes Baby, hoy no tienes que meterle el cola Mótale lo que te beses, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale eso pa' tus amigas, pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijo de puta, mejor baby, tú lo ignoras Y que se deja Las chimbitas a ver dónde están, que peleen la nalguita como Chin Chan Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confía en na', ey Hoy estos verdes son de botegas, me llega a la casa por ser mi entrega Carolina, Tati y Marcela, todas bookies, yeah, todas marguielas Uy, todas caen, domino, hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show, son ellas las que hacen el gol, ey No hacen fila para el VIP, todos los tacos, la tenis de Louis V Ellas llegaron son negras en SUV, todas caras, diamantes, anillos rubí, ey Todas las babies llegan al party, una paisita, otras de Cali Otra flow, exótica Miami, todas los gatos buscando a la mami Todas las babies llegan al party, una paisita, otras de Cali Otra flow, exótica Miami, todas las gatos... La bella tonta y se le nota, y se le brota, yo que quiero darle, un sostenal gota Le doy lo que quiere y rápido se viene, ya está pidiendo que le metan, no está loca Quiere Fendi, quiere un ragamuffin kill a aquella castig Se le vio en los ojos desde que lo prendí Escucha mi tema y se le baja el pantal, que le rompa el sequí Quiere Fendi, quiere un ragamuffin kill a aquella castig Se le vio en los ojos desde que lo prendí Escucha mi tema y se le baja el pantal, que le rompa ese gris Quiere Fendi, quiere un ragamuffin kill a aquella castig Se le vio en los ojos desde que lo prendí Escucha mi tema y se le baja el pantal, que le rompa el sequí La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma lo parte Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Mami, tú vas a la mía rápido, te buscas otro Y yo te rompo, te rompo, te rompo Si no soy panquilla Él es cuida oscura pa' guayarte, le pilla Dice que no tiene pan y diablo, te guilla Parecer de Cali, pero huelta guadilla Ese culote, mami, que Dios lo bendiga Porque llego al cielo cuando te tengo encima Le dijo que le doy bien a todas sus amigas Y eso es un peligro porque todas son bandida Dida, 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 dida Mami, no nos pares Ella tratan de imitar temor, pero no le sale Se enteró que su gato la cagó y dijo Que se le sale Lleva con tu nena, yo le llevo con mi acto Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Por eso ya no se enamora Que ha pasado mucho mal de amores Por eso no va a cambiar No quiere enamorarse Lo, 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 nada Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder Vacilar Tala hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Tres de la mañana Me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el depreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona Que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza Que parezca una recta Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede rompear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al sol Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Mírame Fijo en la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé No cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te bate Yo pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida Vamos probablezco otro te costiga Mi amor pa' que le digo que no Eso adiós Duele Pero Huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otra me la consuele Eso adiós Duele Pero Huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otra me la consuele No me voy a olvidar la llamada Cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te gano la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te denomina En la calle andas hablando más de mi Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada vaya con Dios Relajadita que el que sobra soy yo Si me preguntas que si esto me dolió Mi amor pa' que le digo que no Su adiós Duele Pero Huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otra me la consuele Su adiós Duele Si hay sol hay playa Si hay playa Si hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Ella es calladita pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es Ella es calladita pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte No echas de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente Buenas pero le gustan delincuentes Ay, P.J. se siente la presión Ella ni te hacía mala atención Ey El perro es su profesión Siempre falta pa'l la misión Ella es calladita pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es Ella es calladita pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es Si hay sol, no hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, no hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, no hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, no hay sexo Si es contigo mejor Haberte robado todo el día, me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería, mami como me olvidas Y yo desde esa noche, que te conviene el Porsche Diste beso es tuya, y ya ni me reconoces Pensándote, que yo ni fumaba pero me noté Salí con otra pero me spotié Fue la mala suerte que fue en mi motel Donde lo hicimos y nos quisimos Y ahora me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de kiki Tú te quedaste con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro, que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Claro, que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido no hubiera pasado Bien rico chingándote Haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidar? Mami, ¿cómo me olvidar? Si llores de ella lo oye Mami, ¿qué te conviene por qué? Mami, te beso hoy tuyo Y a ella le gusta este Este, este o este Échale saliva Se fue este Este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Si me toca, yo te toco y te choco. Con las almas de libra llego doco. Voy a partir, tengo pedazos como un coco. Debaratarte, va a ser poco. Digo, este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva. Quiero meterte en mi habitación. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete el pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Ella quiere bicho, se la he hecho en las marcas cada vez que me la saca quiere bicho Oye mi amor ahorita a ti dice que voy pa'l party Me dice si lo quieres es mejor yo te meto en Cali Con todas las nejas la que está feliz y venir sin ropa es necesario Gapas oscuras, salir el sol, hay como gelas de rico mi amor Estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado y el pico en la pandilla y como diez culos al lado Yo sé que estabas querendármelo, ninguna me ha negado, eso me pasa actual desde que estoy volado Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l poblado, fiesta elito, yo soy un invitado Perdona si me voy fronteando, es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado Otra noche lo haga esta bandida, calladita nadie se lo escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va La lumba se me ve ni le ya sabe, hace que lo saco pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie Mami se siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Desharte llevar, apagar, extraño muñoz, no quiere a nadie te veo La lumba se me vea, mala nu empresa Mami se siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Desharte llevar, apagar el celular, si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, atenta a la jugada Tienes cara a usted que te gusta Vicky Nati Vicky Nati Tienes cara a usted que te gusta Vicky Nati Tienes cara a usted que te gusta Vicky Nati Vaya que es problemático Tú tocándote, yo lo capo de control Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy pa' cambiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Dubia de ti que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldi, yeah Es otra cosa Pero mi corrillo dice que es perilota Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esa nalga me la baja al suelo 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 Sigue juzgándome que yo no voy pa' dañar Te voy a correr la multa Bichota season Oh my God, this is so amazing I am super happy, wow Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esperándote hace una chulería Se la probé, que rico la sabía Está mejor de lo que yo creía Este más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando caro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chimaporo y te pa' ti Devuélveme todos los carros y los panties Antes de ver, veo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, ven, eh, eh, déjate ver Eh, eh, ven, eh, qué vamos a hacer Eh, eh, ven, eh, déjate ver Eh, 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 vamos a hacer La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle Somos de Carolina y venimón, fixeo Somos de Carolina y venimón, fixeo Somos de Carolina y venimón, fixeo Si no ven de noche, en la faz que estaba fumando Eh, el aso en el RetroVsw Sor Ay, los niños en el parque no están jugando. Ay, desde los 14 en una esquina joseando. Ya somos ricos, éramos pobres. Ahora en España no gritan ole. Pa' no poder irte atrás en torres. Si escucha un tutu, tú corre. No puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, búscate un doble. Playero, cámbiame la cole. Que ella está bella, que ella duró como un roble. Voy andando por los trac, 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 trac. Mami, qué rico, ta-ta-ta-ta. Que lo que, que lo guapo guapo no te asustes si escuchas. Pua, pua, pua. Voy andando por los trac, 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 trac. Mami, qué rico, ta-ta-tac. Que lo que, que lo guapo guapo no te asustes si escuchas. Pua, pua, pua. Busé Carolina,に been in Monthing Hou, Busé Carolina y Benny Monthing Hou. Busé Carolina y Benny Monthing Hou, Busé Carolina y Benny Monthing Hou. Game metals, Dakota-ーニ ca** продюs- Usted se cree que yo quiero que